para ahora ir con muchísimo gusto a los cartones de hoy, a la caricatura de hoy. Hoy, con muchísimo gusto, nos manda ahí su caricatura el queridísimo David Manrique, Monero Manrique, y tenemos como modelo invitado a Monero Simpson, ya lo sabe, en la edición y muy talentosa voz de Biomayín Budombroski, aquí en Sin Censura. Discurso ganador, Manrique. ¡Get out! Bonos, David Manrique, voces Biomayín Budiache, síguenos en nuestras redes sociales de Luces del Siglo, Radio Cartoon. ¡Yállate Biomayín Budiache! Limpiando el nombre, Monero Simpson. ¡Señor Presidente, limpia su nombre! ¡Sochitl! Monos, Ángel Padilla, Monero Simpson, voces Biomayín Budiache. Síguenos en nuestras redes sociales. Bueno, pues, bueno, pues, ahora tiene usted, qué interesante esto que nos plantea, eh, tanto Monero Simpson, ahí están sus redes sociales, ahí se las va a poner don David, eh, ahí está. Ángel Padilla, Ángel Padilla Monero Simpson, arroba Ángel Padilla 4. Y, por supuesto, el queridísimo Monero Manrique, David Manrique, quien, eh, pues, nos presenta siempre esta muy interesante propuesta en cuanto a la caricatura. Eh, él publica sus cartones, ya lo sabe usted, luces del siglo, para que no se lo vaya a perder, luces del siglo. Eh, y mire, le voy a poner...